Música Música Llegaré un día que nos vamos celebrando Estar para siempre juntos para nunca separarnos Llegaré un día que nos vamos celebrando Estar para siempre juntos para nunca separarnos Música Llegaré un día que nos vamos celebrando Estar para siempre juntos para nunca separarnos Llegaré un día que nos vamos celebrando 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 Una guitarra en la mano, ya un ladito, menos que a mí me da. Yo soy un guitarra, me lleno a tu casa, a partirme la camisa, a camisa que tengo. Yo soy un guitarra, me lleno a tu casa, a partirme la camisa, a camisa que tengo. Yo soy un guitarra, me lleno a tu casa, a partirme la camisa, a partirme la camisa, a partirme la camisa, a partirme la camisa, a partirme la camisa.